Buenos días familia, sábado, sábado son las dos y media aproximadamente y 35 y hoy tenemos un día en Tenerife prácticamente calcado al día de ayer, buenas temperaturas, sol despejado con calima todavía, pues bueno, pues por desgracia, pero bueno, que los días están estupendos, fíjate tú también la playa Las Tresitas, acabamos de ver Santa Cruz de Tenerife, pasamos a Las Tresitas, que es la playa, pues por antonomasia de la capital, también bastante llena de gente, muy buena, apenas corre una ligera brisita, eso sí, el mar con un poquito de fuerza, 28 grados de máxima para ellos, los que se esperan en la capital, 24 de mínima, cielos totalmente despejados, como estábamos viendo, para mañana descenso de un gradito domingo, 27 grados de máxima, 23 de mínima y de nuevo cielos totalmente despejados y bueno, pues ideal para playa, o sea, para acabar ya la semana en la playa, pasamos ahora una playa a Los Cristianos, aquí vemos algo más de viento, sí que vemos muchísima gente en la orilla de la playa, totalmente despejado, calima en el ambiente y bueno, pues nada, es que están los días, la verdad que muy muy bueno, si pasamos a la playa de Troya, en playa de las Américas, igual muchísima gente ya desde esta hora, luego hacen un receso a la hora de comer, pues se vacía un poquito más y luego vuelve la gente, o gente que no ha estado por la mañana, pues vuelve a eso de las 4 de la tarde, calima y la isla de La Gomera al fondo, pasamos a la playa de las Vistas también, muchísima gente, bandera amarilla, porque como te decía, pues bueno, el mar está un poquito fuerte, así que mucho cuidado, mucha precaución y los días, pues bueno, están espectaculares, y si pasamos al pronóstico, pues nos va a decir lo que estamos viendo, sí, los totalmente despejados, 28 grados de máxima para hoy, 21 de mínima para mañana, descenderán las temperaturas un poquito, con 26 grados de máxima, 19 de mínima, sí, los totalmente despejados, y aunque se hablaba de una posible nueva ola de calor de momento el pronóstico, pues no, nos lo indica el meano, llenísimo de gente la playa, el meano, también la plaza, vemos el rastro ese que ponen todos los sábados, y bueno, pues está también la marea llena deja poquita franja de playa, eso hace que la gente se tenga que amontonar un poquito más, pero bueno, no tienes que caminar tanto para llegar al agua, o sea, eso es algo positivo el puerto de la Cruz, desde el muelle también, fíjate, la playa, lo pequeñita que es, ese muellito, lo pequeñito que es, y mira toda la gente que hay, o sea, es que parece que no cabe más gente ahí, muchísimas sombrillas, mucha gente disfrutando del buen día que hay en el puerto, que además tiene el Fe Festival, tanto ayer como hoy, así que bueno, pues hay actuaciones y cositas así cielo totalmente despejado con la calima, eso sí, pero bueno, que muy bueno, también mira en San Telmo, toda la gente que se acumula ahí en el paseo y en esa pequeña playita que también hay, con 25 grados de máxima para hoy el puerto de la Cruz, 21 de mínima, a partir de las 6, pues se espera algo de niebla para mañana, 23 grados de máxima, 20 de mínima, y también cielos totalmente despejados de 6 a 6, así que muy bueno el tiempo en el puerto, muy bueno en el sur, en Santa Cruz, si vamos al Teide y queremos subir a hacer excursiones, pues mira, también muy bueno recuerda subirte algo para protegerte del sol y mucha agua, porque oye, pues las temperaturas son bastante altas y aquí pues sombrita, la verdad es que poca, vemos ya todo el norte con esa calima que hay, la silueta del Teide al fondo como siempre que podemos verla, y bueno, pues queda eso, o sea, norte totalmente despejado, en cuanto a calidad del aire las estaciones siguen estropeadas, lo vemos ahí, pues bueno, ya son dos días, pero que viendo la atmósfera pues bueno, te digo yo, que te van a marcar algunas, no todas, pero algunas sí que te van a marcar calidad del aire moderado por esas partículas en suspensión, que a ver, desde que llueva, pues se acabarán quitando ofertas de trabajo, oye, 35 ofertas de trabajo, desde ayer viernes a hoy, está bastante bien no son, como te digo, a las 60 a las que nos habíamos acostumbrado hace ya dos meses por lo menos pero bueno, que está bastante bien, mira, un auxiliar de medicina estética, auxiliar de supermercado administrativo de obra, ahora veremos porque las obras están subiendo, así que pues oye, quieras o no todo este tema relacionado con la obra, pues va a tener bastante trabajo es verdad que tiene sus bolsas propias, pero oye, nunca está de más enviar el currículum si pasamos a la tasa de contagios, ahora mismo, tasa de contagios del día a ayer, 20 de agosto tuvimos en Tenerife, 136 contagios, 123 en Gran Canaria, 15 en Lanzarote, otros 15 en Fuerteventura 4 en La Palma, 1 en El Hierro y La Gomera, pues se queda igual así que bueno, han descendido, mira, siempre que se mantengan en 100, yo creo que mantienen ese problema de 150, pues ya eso es positivo, pero mantenerse, sabes, no bajar un día y otro no pasamos a las noticias, el primer titular, la cima del Teide se llena de basura pues en relación a que a pesar de que está cerrado el refugio, pues bueno, mucha gente sigue subiendo obviamente está permitido siempre que lleves el permiso y tal, pero bueno, que se están encontrando muchísima basura de camino arriba del refugio a la cima del Teide vemos también por aquí en relación a los charcos, coalición Canaria y Podemos se suman al rechazo del plan de charcos, bueno, mucha gente en contra de adecuar, pues tú imagínate una imagen como esta este charco, por ejemplo, tú imagínate ahora estar aquí haciendo obras para adecuarlo, para facilitar la entrada pues obviamente te cargarías pues mucho de ese paisaje, ¿no? tan fotogénico que hay vemos de nuevo Tenerife, el paraíso de los charcos, los charcos no se tocan veamos también ayer que técnicos del Cabildo desatazcan los conflictos de los municipios una subvención de 300.000 euros para la industria de la moda y la artesanía también lo veíamos ayer, impulso al plan que previene la drogodependencia juvenil y medio millón en ayudas para respaldar a los autónomos y las micropymes del puerto de la Cruz también la mejora del cementerio de Tegueste, cierra el plan de cooperación municipal y el mes de cacería en Tenerife, que es este mes de agosto también veíamos ayer el drago de 130 años que se cayó en el colegio de Nazaret no se salvará, no podrá ser trasplantado y recuperado y bendecido una imagen de San Roque de finales del siglo XVI también los vecinos del parque rural de Teno, sin atención médica por vacaciones del médico titular más de 230.000 euros para la mejora de la plaza Santo Domingo y veíamos ayer que la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios alaba la labor del Oro Parque también el Rosario dedicaba 70.000 euros a mejorar los colegios del municipio y los senderos del Tenerife abiertos tras la ola de calor también volvía al polvo por la actividad intermitente de la machacadora pues esa obra del anillo insular que todavía sigue terminándose vemos el tributo a Nilo Caparrosa, lo vimos ayer el mural que le están pintando en Santa Cruz un señor que se acaba de tocar la trompeta por la voluntad y tal muy buen trompetista, la verdad que sí, no desconozco su historia sus estudios que tuviera tal, pero bueno, una persona muy querida en Santa Cruz vemos por aquí noticias ayer también, Julio César que disfruta de sus vacaciones buscando metales entre la arena de las Teresitas por segundo año consecutivo veíamos también que las máquinas se encargan de limpiar y peinar la playa de las Teresitas y la colocación de bloques en el dique de Bajamar también lo veíamos ayer proyectan 144 plazas de aparcamiento en la calle Juan Albornoz Sombrita el aparcamiento, una de esas cosas que bueno, que a veces está más escasa en Santa Cruz también en la laguna, la construcción se reactiva en Santa Cruz con dos promociones privadas de 104 pisos la delegación del gobierno autoriza cámaras solo a fuerzas de seguridad en relación a esas cámaras que se colgaron en las playas de Santa Cruz pues para que la gente pudiera verlos y tal pues resulta que no era el fin apropiado para esas cámaras lo vemos aquí, las cámaras de las playas carecen de autorización porque no son de seguridad el Cabildo aporta 400.000 euros a la reforma del Círculo de Bellas Artes la laguna, el referéndum del regadío la verdad que está preciosa la imagen, es súper verde todo que viéndolo así, poca gente pensaría a lo mejor que es en Canarias el Orfeón producirá energía limpia para distribuir en el casco histórico Luis Geray encarga el diseño de la nueva comisaría en la vieja estación de Guaguas lo veíamos ayer el gobierno lagunero impulsa el plan para el desarrollo urbano de la cuesta Itaco y el Ayuntamiento de la Laguna incorpora su primer inspector veterinario vemos por aquí Curbelo denuncia que el puerto de los cristianos no puede seguir colapsado porque bueno, pues es una de las premisas no, sino bueno, una de a ver cómo no me sale la palabra, pero bueno era una de las excusas que se ponía que el puerto de los cristianos estaba muy colapsado muy lleno para intentar pues construir el de Fonsalía o por lo menos darle una salida a otro puerto y bueno, pues puede ser el de Granadilla que lleva parado muchísimo tiempo se planteó se hizo a bombo y platillo se dijo que sí, que el de Granadilla era necesario y al final, pues bueno, está parado o sea, sería una posibilidad usar ese Granadilla ya montado y no construir el de Fonsalía, ¿vale? Recuperan el cuerpo sin vida del joven ahogado en el Tancón, esa cueva esa sumidera, esa piscina natural ese charco, llámalo como quieras pero bueno, que es muy peligroso y por lo menos, pues ya se ha recuperado el cuerpo de esa persona que estaba desaparecida ayer el talento femenino inaugura la sexta edición del FFestival en el puerto de la Cruz el Tenerife, un regreso bajo mínimos y vemos de nuevo, pues el regreso inmortal de Nilo con ese mural que se está pintando en Santa Cruz si vemos noticias las más vistas pues vemos una nueva imprudencia en una zona de baño de Tenerife hace saltar todas las alarmas dos personas fallecidas en una colisión en Arona Alemania quita a Canarias de la zona de alto riesgo arrolla a un motorista en Los Loros se da la fuga y quema el coche o sea, es una locura o sea, encima que atropellas al motorista luego no se te ocurre otra cosa que quemar el coche, mi madre avistan un cayuco una milla de la costa de Tenerife el calor da una tregua en Canarias hasta el domingo y dicen por aquí también siguen directo las actuaciones el Fe Festival y bueno, los casos disminuyen de COVID y bueno familia eso es todo por hoy sábado un sábado bastante bueno en cuanto al tiempo en cuanto al sol las temperaturas están están siendo más agradables es verdad que todavía no ocurre una brisita así muy eso para refrescar pero la sombrita ojo que depende de la zona la sombrita pues la verdad que hace bastante fresquito así que bueno familia disfruten del sábado nos vemos mañana domingo un saludo un saludo un saludo